Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decimos se rompió la racha, ¿no? Una victoria importante para vosotros. Sí, la verdad que llevábamos seis partidos sin ganar y necesitábamos ganar para seguir ahí arriba y por suerte llegó en los minutos finales contra Almería. Oye, sufrida, pero sabe mejor, ¿no? En el último minuto. Sí, bueno, casi nos da un infarto, pero sí, sí. Mientras se consigan los tres puntos, la verdad que el equipo hizo un buen trabajo y al final tenemos la recompensa en el descuento. Es verdad que en los últimos minutos, vamos, volcados sobre la portería del equipo almeriense. Sí, la verdad que en los últimos minutos tuvimos tres ocasiones bastante claras antes del gol y bueno, por suerte es eso, tuvimos ahí el gol, estábamos empatados con el tercero y esta semana pues un hueso duro como es el Merida. Rubén Martínez, que se está convirtiendo en el comodín, ¿no?, de Paco García, jugando en diferentes posiciones. Bueno, siempre que el míster decida en qué posición ponerme, pues yo estoy contento y bueno, sí que es verdad que jugué en las dos bandas y en la media punta y bueno, intentando ayudar al equipo. Hacemos todos los lunes ese trofeo al mejor jugador de la olla Lorca y bueno, la temporada no ha podido comenzar mejor para Rubén Martínez, ¿no?, líder con diez puntitos. Sí, la verdad que es un orgullo, estoy contento pues por eso, como tú dices, de ir con máximos puntos en la gestión que hacéis y bueno, eso hacerlo con trabajo y contento. La verdad que están saliendo las cosas muy bien, jugando y bueno, quizá aún falta meter algún golito que tenga alguna mala suerte con algún poste, pero bueno, muy contento la verdad. A seguir sumando puntos el próximo domingo y el próximo sábado con el Merida, ¿no? Exacto, exacto. Esperemos seguir con la buena racha. ¿Qué Merida esperáis, Rubén? Bueno, pues un Merida muy rocoso, muy fuerte, que es muy fuerte fuera de casa y será un cosa duro. Rubén Martínez, muchas gracias por estar con nosotros en COPE. Muchísimas gracias a vosotros.